¿Qué es la OCDE? Luego vamos a estar con el presidente Solís en la apertura de un foro que organiza la OCDE en combinación con el Ministerio de Economía de Francia, el presidente con el ministro Macron de Economía de Francia y el secretario general de la OCDE. Van a ser los tres panelistas en un foro muy importante de perspectiva y además el presidente va a estar teniendo una serie de reuniones dentro de la OCDE que tienen que ver con dos aspectos fundamentales. Uno es el agradecimiento por el apoyo y la confianza que han tenido en Costa Rica en este periodo, en estos años, en los cuales hemos conducido el proceso de acercamiento que condujo a finalizar con la invitación formal que nos ha hecho la OCDE a iniciar el proceso de adhesión. Y la segunda área de trabajo con el presidente va a ser el conversar con la OCDE sobre lo que viene, sobre el mapa de ruta que debemos implementar a partir de ahora para concretar la adhesión a la OCDE en los próximos años.